¡Vámonos viejos! Se llama el Correo del Chavito por acá grabando completamente, amigo. Suena y dice más o menos así. ¡Vámonos! 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 Guerreando ya la vida fue como yo en las calles me enseñé y hace mucho también batallé con esfuerzo llegué hasta donde llegué. Era mucho los que me hicieron un lado, no querían verme crecer, eran muchas las envidias por un lado, no querían verme crecer, y ahora mejores tiempos ya están llegando, mi vida poco a poco me fue cambiando y aquí seguimos al ché. Desde los catorce yo empecé, a esa la guía quería aprender, pero les digo fácil no fue, muchas veces en la vida yo me jugué. Gracias a Dios aquí andamos siempre al tiro, si vivo para contarlo. Hoy me miran disfrutando de la vida y los lujos que me ha dado. Con un grupo ya se le irá brindando, las botellas del 70 van llegando, nos vamos a amanecer. Buenos carros hay para pasear, un lavado para disfrutar, no importa si es original, con humo y trago se puede anivelar. Por ahí dicen que a mí me gusta la fiesta y eso no voy a dejarlo, pero si se trata de estancar un jale, rápido nos reactivamos. De efectivo las vacas ya están llegando, aquí sobran porque nunca es que animamos y se trata de gastar. De efectivo las vacas ya están llegando, ya están llegando, ya están llegando, ya están llegando, ya están llegando. Bien vestido a mí me gusta andar, buenos de mí me gusta calzar, jugos mi gusto personal. Soy tranquilo pero bravo al accionar, mi palabra es lo primero, siempre he dicho para mí es lo que más vale. Aquí los tengo bien puestos porque al trato yo nunca voy a arrancarme. Trabajando andamos puro para adelante, mi trabajo yo se lo dejo en el aire, no quiero publicidad. En la vida yo ya le sufrí y ahora la tengo que disfrutar, en un riser para rotar, o en la playa a gusto se no debe pasear. Un abrazo a mis cachorros que en la vida para mí es lo más sagrado, y un saludo a los amigos que las malas siempre conmigo han estado. Aquí les contigo, aquí les contigo un poquito de mi vida, en la revolta buena sobre ingeniería, que la íbamos a hacer.